La corriente no respetó nada, en este vecindario de Flaxtac, Arizona, era tan fuerte que arrastraba los autos como si fueran de juguete. Más al sur, cerca de la ciudad de Tucson, un hombre y dos de sus hijas tuvieron que ser rescatados de las peligrosas aguas por uno de los compartimentos del techo de su camioneta. Así son los efectos de la lluvia monzónica que golpeó y que se intensificó durante la tarde-noche del miércoles. Pasa el agua muy fuerte, que se ha llevado carros, se ha llevado motos. Pero el fenómeno que se caracteriza por las lluvias más torrenciales que existen también causó estragos en Nogales, Sonora. Pero aquí no solo fueron las peligrosas corrientes e inundaciones, los potentes vientos derrumbaron estructuras de metal a su paso. Y es algo que sucede desde que Nogales es Nogales, debería de haber una infraestructura hidráulica que recaude todas esas aguas. En los primeros 14 días de julio, las lluvias monzónicas han dejado ya un 200% más de precipitación por arriba de lo normal en Tucson, 139% más en Flagstaff y 138% en Las Vegas. Mientras en la costa oeste, principalmente al norte, los bomberos siguen combatiendo decenas de incendios de considerable tamaño, incluido el bootleg en Oregon, que ya devoró más de 220 mil acres. Para nosotros esto es muy temprano y las temperaturas están, para mí son más altas, la intensidad es más fuerte. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.